Estoy hablando el tema porque me hice famosa en Monterrey, porque mi padrino fue quien le hizo las cosas a Luna, bueno no a Luna, sino le hizo los trabajos a Panini y para que ella empezaran a subir, pero cuando ella quiso ya cierta manera atacarla y lo digo públicamente, ya lo he dicho dos veces y esta es la tercera. Atacarla en un plan de que la señora no existiera o que la dañara, mi padrino dijo que no, entonces ella tuvo que optar por hacer otras cosas, ahora porque lo sabemos, porque Luna estuvo en la religión, porque Luna se tuvo que hacer mano de orula para protegerse de esa mujer, la cual pues ya cuando estuvo con eso ya no se pudo. No se pudo.